Buenos días, acuérdense que hoy estaré desde la cuenta de Vanidades haciendo un Instagram Takeover todo el día y un Instagram Live en la nochecita ya que salga de trabajar. Así que acompáñenme. Estar ya grabando tan lejos a esta hora no es de Dios. Tengo que decírtelo. Es tu energía que me hace vibrar. Comienza a acelerar. El motor del corazón. Quiero recomendarles unos productos que estoy usando. No tengo nada que ver con la marca, ni me pagan ni nada. Pero a mí me ha servido muchísimo y yo creo que a ustedes también les podrían servir. Porque de verdad son muy, muy buenos para la piel. Aquí se los pongo. Odio estar enferma. Ya me inyectaron y ni el filtro me quita la cara de... Está enferma. Esta señorita es una gran fotógrafa. Para que sepan, por si les pido un shooting, es muy buena. ¿Verdad? 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 El sueño pasó. Adiós a mi familia y a mi madrina Fernanda Castillo. Acabo de cumplir el 18 de octubre un año. Eso se lo debo gracias a Dios. Gracias. Gracias.